...tucha, Damián, el primo de Claudio. Esto parece la radio barrial del amigo de las carnicerías de Mian, pero lo estoy saludando a todos, eh. A Cristian y a todos los clientes de la carnicería de Mian, que entre otras cosas le trajo a usted su bondiola. Y de paso, bondiolazo. ¿Cuándo es el día de bondiolazo? Cuando sí quiero, lo cocinamos aquí en vivo. Después vamos a hacer un duelo con nuestro amigo de la carnicería de Mian y Luisito La Bolsa a ver quién tiene mejor carne. Y ahora se acampala arriba de la mesa. Por ahí terminan comprando en la misma carnicería, por ahí terminan... ¿Por ahí terminan las piñas y los vamos a lamentar? No, no, no. El desafío de la bondiola. El desafío de la bondiola. Bueno, DJ, ¿está bien? Sí, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Vamos a elegir a una persona que esté aquí, en realidad más de una, pero vamos a elegir una de aquí y va a buscar un socio telefónico, al azar, 49996000, 49996000. Una persona que en el teléfono se comunique ahora que va a ser el socio telefónico de la persona que va a cantar aquí. Perfecto. Va a cantar con usted alguno de los estribillos de su nuevo disco. Exactamente. Y de sus clásicos. Se lo tiene que saber de memoria. El que mejor lo haga aquí, se va a La Bolsa con quien quiera, parrilla con toda la bolsa, en su pacha 441, atendido personalmente por Luis. ¿Se va a la bolsa? Ni por el mexicano, ni... Y atiende Luis. Ahí está. Ajá. Y el socio telefónico, al 49996000, también se va con quien quiera a La Bolsa. Sí, pero cuando quieran conmigo. No, ustedes no quieren, ni con ustedes. No, no quiero acabar. Bueno, 49996000, 49996000, puedes hacerle el aguante a alguien aquí en el estudio y te vas a La Bolsa con quien quieras. Ayer estuvimos ahí, ¿eh? Sí. Chicos, yo les pido un favor. Tiemblan, tiemblan. Cada vez que entramos, tiemblan. Sí. No, no. Clavan las sillas al piso porque dicen, ¿se van a ir con las sillas? Tienen miedo, de verdad que tienen miedo. Yo las traje las sillas. Yo también, yo me traje los cubiertos, los cuchillos, todo. Bueno, DJ, va a arrancar. Con quien quiera, me imagino. A ver, elegimos a uno. Elija una para otra. A ver, ¿quién te va a cantar con el DJ? A ver. Vos vas a ser un varón y una mujer. Vamos a empezar primero por el varón. Le parece bien porque... Él levantó la mano. Venga, amigo, venga aquí. Vamos a tratar de acercarlo a la cámara para que... Tirate directamente. El Ataque40.com. Espíritu de escuadra. Ahí baja el amigo. Viene directamente del boliche. Mira, con el vaso de pará. Ahí viene. Hola, loco, ¿cómo estás? Bien? Te ayudan a bajar como su maluato. Muy bien bajar de las cargas. Bueno, ¿cómo te llamás? Facundo. Facundo. Santi, ¿lo podemos poner allá cerca de la cámara? Ahí va Facundo. El DJ se va a parar para cantar al lado. Yo voy con él. Facundo. Me voy a asistir. ¿De dónde sos, Facundo? De Merlo. De Merlo. Hola, buen día. ¿Quién está en el 6.000? Hola, buen día. Hola. Hola. Bueno, listo. Buscamos otro en el 6.000. Dale. Cuatro, triple, en el 6.000. Cuatro, triple, en el 6.000. Me parece que Facundo no va a tener socio telefónico, eh. Va solo, eh. Sí, se lanza como solista directamente. Se lanza como solista. Al cuatro, triple, en el 6.000. Le buscamos a alguien que le haga el aguante a Facundo. Que me está bajando. Hola. Hola. Ah, bueno, dale, dale, porque no lo ve. Va solo, eh. Va solo. Va solo. El primero va solo. Va solo. De nuevo, me saque el foto. Hola, soy el socio telefónico de Facundo. No, la verdad que no te veo. No te veo. Para mí ya es lo mismo. Dale. Perfecto. Vamos con la una, vamos con la una. No son presionantes. Vamos, dale. No, 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 no. Vamos con la primera. La más difícil se agarró. Dale. Vamos, vamos. Vamos. Por un morrón, yo... ¡Vomité! Es el primero, yo voy en vivo. Vamos. Sí. Somos los hombres con un mismo intestino. Pero yo sé que me hace bien a mí y lo hago conmigo. Por un morrón, yo voy en vivo. Por un morrón, yo voy en vivo. Vamos. ¡Santres, su voz! Somos los hombres con un mismo intestino. Y aunque me digas que hace mal a ti, aunque sea el domingo, tú comeré. A ver, el socio telefónico de este. Hola, ¿cómo te llamás? Impresionante, ¿eh? Hola. Sí, ¿quién es? Qué grande chavo. Hola, Leo, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vó? ¿Todo bien, loco? Bueno, tenés a este socio telefónico que llaman Facundo. Facundo. Facundo, bueno, ahí está. Fue el primero, abrió el ruedo y abrió el juego. Los chicos tienen tu teléfono. En caso de ganar Facundo, Leo, te vas a la bolsa vos también, ¿vale? Yo no estoy dormido, quiero cantar. ¿Vos querés cantar también? Sí, yo no estoy dormido. Yo, para, 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 para. Entonces. A pedido de público podemos hacer un yo no estoy dormido. Está bien, está bien, pero con alguien más aquí del público. Con alguien es dormido. Lo va a cantar por teléfono, Leo. A ver, ¿la tenés vos, Leo? ¿Eh? ¿La tenés? ¿Sabés el trivillo? Sí, el trivillo. Yo, dale, a ver, dale. Perfecto. Ahí va. Vamos. ¡No! ¡Yo no estoy dormido, Leo! ¡Va! ¡Yo no quiero nada contigo! ¡Juro! ¡Ante de verte en cortina! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! En este caso, creo que el socio telefónico, Efamundo. Tiene eso en vivo. ¡Eh, Leo! ¡Leo está acá! ¡Sí! ¡Leo! Bueno, me parece que más que socio telefónico le hizo más que el aguante, ¿eh? Sí, sí, un genio. Los dos, los dos le pusieron una fiesta. Le pusieron una fiesta. Le pusieron una fiesta. El submercado de la estadista, ya sabés. ¿Cómo? El submercado de la estadista, ya sabés. ¿Por qué no vas a repositar este carajo? ¡No, la gente te trae a laburar! Tanto yo no estoy venido. ¡Este la búntula! ¿A cuál de todas tus compañeras no le dan ni dormido? No lo puedo decir porque me bajan a la dame. ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Seguro debe ser caja rápida! Un abrazo, Loco. Gracias por estar ahí. En un ratito nada más, seguimos con el DJ Gama. Dale. Y vos en el teléfono, el 4-6000, te podés cantar un estribillo del DJ. Yo te recomiendo que busques por el Dos Hombres, si no, intestino. O si no, llamame, pero el jueves. Llamame, pero el jueves es el marzo, ¿no? Sí, sí, con el marzo. ¿Cuánto lo hacemos ahí? Doctor, ¿cómo va? Del 1 al 10, ¿cómo va? 8. ¿Hay habeas corpus para esto? Sí, sí, sí. Y ahora esperemos la segunda vuelta. En un ratito, Helio Centurión, el cantante de Neurona, viene a hablarnos de vino. Ya no es más el tipo de los vinos. Claro. Ya es el cantante de Neurona. Y en breve, aquí, canta... ¿Quién? Esteban Moraes. Esta actora. ¡Seguro! ¡Hasta la bura! No para ese sistema. Lo voy a sorprender. Y recuerden que en un toquecito aquí, no sé dónde, pero toca Infierno 18. Aquí, en este estudio, toca Infierno 18. Está buenísimo, porque esto ya es un infierno, ¿no? ¿Qué haces? ¿Puedo estar Infierno 18 más? Bueno, como 18, no me voy. Soy Infierno 18 en la mañana, ataque 40. Hasta las 10, ya hacemos el aguante. 4, triple, 6 mil, cantás con el DJ y por ahí te vas con Luis a la bolsa. Ahí hay su espacha 4, 4, 1, donde ayer nos despedían con un abrazo y nos decían... No vuelven más, no vuelven más. Como destilería. Como destilería.